Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana. Nuestros saludos al público que nos sintoniza fuera del territorio nacional. Este es su programa Proceso correspondiente al día de hoy, domingo 26 de mayo año 2019. Yo soy Dani Alcántara. Pues en este momento un torrencial de agua cae sobre buena parte de la capital de la República. Durante los últimos días de la semana que termina, se ha sentido lluvias dispersas en diferentes regiones del país a consecuencia de una vaguada y ha caído bien porque hemos estado en temporada de sequía. Así es que bienvenida la lluvia, recordándoles a ustedes que este programa se transmite a través de EN Televisión en los canales 31 y 1031 del Sistema de Televisión de Claro, Canal 33 y 438 del Sistema de Televisión de Altís, Canal 33 para todo el país del Sistema de Televisión de Aster, Canal 9 Color Visión a través de Win TVO también. Y estamos para los Estados Unidos y para todo el mundo a través de www.entelevisión.com. Ahí nos pueden ver en todo el planeta. Pues, felicitaciones, felicitaciones a las Madres de la República Dominicana, felicitaciones a todas las Madres en diferentes partes del mundo. Se celebra hoy el Día de las Madres en Estados Unidos, fue hace dos semanas, pero igual, felicitaciones desde aquí para las Madres Dominicanas que viven allá y que tienen doble celebración. Se lo celebran allá y se lo celebran acá también en la República Dominicana. La prensa, los medios hablan sobre la actividad comercial, cómo se sintió la actividad comercial, ciertamente que se sintió. El Día de las Madres junto con el Día de San Valentín son fechas importantes en las que el comercio se activa mucho. También ocurre aquí con el Black Friday, que aquí en República Dominicana nos hemos contagiado de la costumbre, de la cultura de los Estados Unidos y aquí lo celebramos también. Y hay grandes especiales en las tiendas, sobre todo en las tiendas de electrodoméstico y son ocasiones, son períodos en los que se producen picos en las ventas en los diferentes establecimientos comerciales. Quizás, quizás, la actividad comercial de este año, la del día de hoy, la del fin de semana, la del viernes hasta hoy, no fue la actividad comercial más importante. Sin embargo, se activó el comercio. Hubo ofertas importantes a través de diferentes medios de las tiendas y llamando la atención de los consumidores, llamando la atención de los compradores que iban todavía en el día de hoy tiendas abiertas hasta tarde del día procurando comprar el regalo para agradar a la madre, para agradar a su mamá, para agradar a la esposa del amigo, a su esposa, a la abuela, a la vecina, para hacerle sentir que era y que es el día de las madres. Es un acontecimiento importante. En la República Dominicana se ha importatizado muchas fechas. Yo diría que también se ha hecho muy comercial. He visto algunas campañas en redes sociales de madres haciendo planteamientos muy materialistas y que dejan entender que la única manera de ellas sentirse felices y satisfechas en el día de las madres es dependiendo de la calidad del regalo que reciban. Y entonces, eso no está bien. No puede estar bien. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el orgullo que le da el hijo a la madre o la hija a la madre en función de su comportamiento social? ¿O dónde está lo que inculcó la madre al hijo o a la hija para hacerlo entender que si no hay necesariamente para el regalo, bueno, no tiene que echarte a llorar o no tiene por qué hacer sacrificios mayores si basta con compartir con tu madre querida o darle la demostración de efecto que entienda que le debe dar? Que no es que el hijo no regale. No. Lo que estoy diciendo es que me llama la atención la profusión con que se está colocando. Se ha colocado una campaña en redes sociales de madres que entienden que solamente son importantes para el hijo a partir del tipo de regalo que el hijo le haga. Entonces, ese tipo de cosas no debe compartirse, no debe asumirse, porque entonces es una cuestión muy materialista la celebración del día. Mucha gente fue hoy aquí en República Dominicana al cementerio porque tiene su madre muerta y el tributo que le ha hecho es ir al cementerio, prender una vela, llevar flores y hacer una oración a su madre y a ir. Así que, igual, para los que la tienen viva, que la cuiden, para los que ya solo la pueden recordar, que nunca la olviden. Pues, no ha parado la actividad política aquí. La Junta Central Electoral adoptó una resolución esta semana muy peligrosa. A mí no me gustó y, de hecho, planteé cuando me enteré de la convocatoria que estaba haciendo el Pleno de la Junta Central Electoral. Decía que la Junta debe cuidar de que las reglamentaciones que adopte para el comportamiento o el desenvolvimiento de las actividades de los partidos y de los políticos deberían ser cuestiones muy pensadas. La Junta debe cuidarse de que cada disposición, cada resolución que emite tenga el fiel cumplimiento. ¿Por qué? No tiene sentido. La Junta tiene una serie de reveses en los últimos días y yo me imagino que la Junta quiere actuar para un poco, ganar un poco de confianza y de terreno frente a lo que está ocurriendo. La encuesta galo de referencia le da un 45% de personas que creen que la Junta va a hacer un buen trabajo en la organización y montaje de las elecciones para el año 2020. Es una apreciación muy baja. La Junta ha tenido momentos de una valoración de un 70-72% en ocasiones, sumamente alto. La Junta ha tenido ese momento de credibilidad importante en la historia reciente. Entonces, sé que la Junta procura, quiere adoptar medidas para un poco ir ganando confianza, pero cuidado con equivocarse y tomar resoluciones en el sentido en que no se pueda cumplir. Lo que ha dispuesto la Junta actualmente es suspender el proselitismo. Falta un mes y pico para oficialmente autorizarlo. La Junta entiende que se ha desbordado el asunto y que los partidos y los políticos deben abstenerse de hacer proselitismo. Pero, bueno, hoy mismo hubo una actividad del Partido Revolucionario Dominicano eligiendo a las autoridades del PRD. El jueves pasado hubo un intento del Partido Reformista para escoger candidato a la presidencia de la República. De ambas cosas vamos a hablar más adelante. Hay un grupo de Leónel Fernández, un grupo de jóvenes que andan en una caminata recorriendo diferentes puntos, recorriendo no sé cuántos kilómetros pidiendo el respeto a la Constitución de la República. Es decir, es difícil. Hoy mismo hubo un pronunciamiento en una misa que ofició el obispo de la diócesis de la provincia Peravia, Masalle, Monseñor Masalle, maldiciendo los intentos reeleccionistas y hablando de que el Presidente de la República debe dirigirse al país cuanto antes y fijar una posición frente a lo que está ocurriendo. Bueno, usted dirá, bueno, Masalle puede hablar de política y puede congregar a ciudadanos católicos para hablar de esos temas, pero los partidos políticos no lo pueden hacer o un político no lo puede hacer. ¿Dónde está lo que establece la Constitución de la República la libertad de asociación? Una cosa es que no se hagan actividades en la calle, una cosa es que no se hagan recorridos, caravanas, marchas, que sobre eso resolutó la Junta hace unos meses y recibió el apoyo de toda la población casi a unanimidad. Y otra cosa muy distinta es que un partido o que un dirigente político decida reunirse en un club en una iglesia con seguidores para explicarle cosas, eso no lo puede evitar la Junta Central Electoral. Ha amenazado la Junta, y yo digo que es una amenaza, como dice el pueblo, con caravana vacía, ha amenazado la Junta con retener fondos de los partidos. Bueno, pero si un dirigente político hace una actividad bajo techo del partido PRD, por ejemplo, y que tiene el PRD con el control de eso para decirle a la Junta del PRD, no te voy a entregar los fondos, o si lo hace un dirigente de la zona no sé cuánto del PLD que aspira a ser diputado, que aspira a ser regidor, que aspira a ser alcalde. Bueno, ¿qué control puede tener el PLD sobre eso? Falta un mes y pico. A la Junta que no se arriesgue mucho, yo insisto en mis recomendaciones a los señores de la Junta Central Electoral, sean cautos, necesitan ayuda, déjense ayudar. no provoquen situaciones complicadas, que pueda seguir minando la credibilidad del órgano encargado de organizar y administrar el proceso electoral del año 2020. Del año que viene estamos a pocos, bueno, ocho, nueve meses, nueve meses, estamos para la celebración de las elecciones municipales donde sabrán elegir a los alcaldes y a los regidores y a los directores de distrito. Eso es en febrero, eso es en febrero y es un proceso muy particular porque lo que decida la Junta Municipal, lo que dicte la Junta Municipal, no tiene que venir a la Junta Central, a la capital, lo que diga la Junta Municipal de Junumucú o la Junta de la Vega, que es donde corresponde ese municipio, fulano de tal fue el alcalde, bueno, se puede impugnar al Tribunal Superior Electoral, pero en ese caso la Junta Municipal tiene autonomía, tiene según la ley la facultad para declarar ganadores, no hay que esperar nada, que arriban y que vamos a emitir boletín, no, no, cuando lleguen los votos comienzan a emitirse los resultados de cada Junta Municipal dando a conocer los ganadores del proceso, el que resultó electo como alcalde o la que resultó electa como alcaldesa y quienes resultaron electos como representantes de distrito, como regidores, así va a ser, por eso digo que hay que cuidar mucho al órgano electoral, yo me inscribo en la lista de los que entienden que la Junta Central Electoral debe ser cuidada adecuadamente con el mayor celo posible y por eso insisto en decirle a los señores de la Junta, y por eso ustedes me oyen tanto hablar de eso, porque entiendo la importancia que tiene, insisto en decirle a los señores de la Junta Central Electoral que se dejen ayudar, que hagan ellos la parte que le corresponda para que nosotros hagamos la otra, todos tenemos el compromiso sagrado de ir a votar, y todos queremos que el resultado de la votación sea el que auténticamente se expresó mediante las urnas, mediante ese proceso, y todos queremos que ese sea el resultado, porque si votamos por Juan, y Juan obtuvo la mayoría, pues Juan tiene que ser el presidente, o igual que se lo hacemos por Juana, Juana tiene que ser la presidenta, o puede ser la diputada, o el diputado, el alcalde, o la alcaldesa, eso es lo que queremos, y eso es lo que debería pasar. Pues mire, antes de irnos a ver las informaciones internacionales, y antes de hacer larga mi perorata de entrada, quiero dar como información el hecho de que el partido revolucionario dominicano eligió a Miguel Vargas Maldonado como presidente del partido revolucionario dominicano, un proceso que hubo de hacer nuevamente, porque el Tribunal Superior Electoral desconoció el proceso anterior, en un recurso que interpuso un grupo de dirigentes o miembros del PRD, de la disidencia, como ellos se llaman, y entonces la Junta, el Tribunal Superior Electoral dictó una sentencia estableciendo que no se obró conforme a la ley y mandó a la realización de otro proceso para poder escoger las autoridades auténticas, legítimas del partido revolucionario dominicano, y hoy se llevó a cabo el acto eligiendo nuevamente a Miguel Vargas Maldonado, actual canciller de la República, como presidente del PRD, eligió a Rafael Vázquez Fiquito como secretario nacional de organización del partido revolucionario dominicano, y como secretario general del PRD, ha electo al alcalde de los Alcarrizos, de modo que todo está consumado en el partido revolucionario dominicano, hay ya un recurso que ha interpuesto Guido Gómez, dice Guido Gómez que va a interponer, y ese recurso procura impugnar el resultado de la convención de hoy, del acto de hoy del PRD, porque dice Guido Gómez que eso no se hizo conforme al derecho, porque la junta directiva del partido que convocó para la jornada de escogencia de autoridades fue una junta que había sido desconocida por el Tribunal Superior Electoral, en consecuencia, si convocó quien no debió de convocar en el juicio de Guido Gómez, no tiene validez lo que ocurrió en el día de hoy. De manera que eso en el PRD va a continuar, vamos a referirnos ya finalmente para irnos a las internacionales, a lo del partido reformista, el partido reformista el pasado jueves se reunió, trató de escoger a Quique Antún, un grupo que sigue a Quique Antún, que es el presidente del partido, trató de escogerlo como candidato a la presidencia por el partido reformista, y otro grupo que se pone radiosamente a esa posibilidad, encabezado por Ramón Rogelio Genao, por Eddie Alcántara, por Guillermo Carán, entre otros, Guillermo Carán no estuvo presente en la reunión del jueves, pero él está dentro de los que entienden que Quique Antún ya no debe ser más candidato a la presidencia del partido, porque el partido se ha ido reduciendo cada día más en la dirección de Quique, que con Quique Antún como candidato a la presidencia sería el final del partido reformista, que Quique Antún está obcecado, está obsesionado con ser presidente de la república, quiere ser candidato de nuevo, pero los números no le dan, y entonces eso no es a la fuerza, no tiene el perfil para ser candidato a la presidencia de la república, es más, haciéndole candidato a la presidencia de la república pudiera destapar un expediente complicado que está ahí que si se somete o no se somete y eso pudiera hacerle daño terrible al partido reformista social cristiano, un gran daño y pudiera el partido quedarse hasta sin candidato, de manera que el partido reformista debe hacer lo que tenga que hacer para ir al proceso con candidato propio o como sea, pero para crecer, porque da pena los números que dicen las encuestas que tiene hoy el partido reformista social cristiano. Bueno, vamos a compartir con ustedes ahora un resumen con las principales informaciones internacionales ocurridas hasta este momento. La prensa internacional jerarquiza la renuncia de la primer ministro de Inglaterra, Theresa May, como la principal noticia de la semana y destaca que Europa se ha convertido en la tumba de los primeros ministros conservadores británicos explicándote inmediato que la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit, ha demostrado ser tan complicada que en realidad hasta ahora la única salida que se ha producido es la de sus gobernantes. En junio del año 2016 fue David Cameron que renunció como primer ministro un día después de que los ciudadanos votaran en favor de iniciar el proceso de ruptura entre Londres y Bruselas. El viernes fue su sucesora Theresa May quien anunció su dimisión para el 7 de junio e iniciar después el proceso para elegir al nuevo líder del partido conservador, proceso que se espera quede completado a finales de julio próximo. Este fin de semana se activó la competencia por quien sucederá a Theresa May como primer ministro de Gran Bretaña con siete candidatos en disputa los cuales afirman que pueden triunfar donde May no pudo sacar al Reino Unido de la Unión Europea. El presidente norteamericano Donald Trump inició esta semana una visita oficial de cuatro días a Japón la primera de un jefe de estado al nuevo emperador Naruhito quien escaló al poder el día primero de mayo después de la abdicación de su padre Akihito. Además de la reunión este lunes con el emperador la agenda de Trump incluye una reunión con empresarios en la embajada estadounidense en Tokio. Este domingo Trump se reunió por primera vez con el primer ministro japonés Shinzo Abe y luego de la reunión compartió una ronda de golf posteriormente acudió a la final de un torneo de sumo donde entregó la copa al ganador. En Venezuela el jefe del parlamento Juan Guaidó reconocido como presidente venezolano interino por más de 50 países dijo que acepta la mediación de Noruega para un nuevo diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro Guaidó pidió al mismo tiempo a sus simpatizantes no confundir los medios con los objetivos pues aseguró que está muy cerca de lograr la salida de Maduro del poder Guaidó añadió que para evitar la desconfianza el uso engañoso la división y aliviar la presión informará oportunamente sobre los avances del proceso otro de los acontecimientos importantes en el ámbito internacional lo constituye el incremento y radicalización de la guerra comercial entre China y Estados Unidos con la advertencia que ya le está haciendo severos daños a los mercados financieros y podría afectar la economía del mundo precisa que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya es digital con el desarrollo de la tecnología 5G en el punto de mira lo que ha causado temor entre los inversores de Wall Street que han penalizado con una rebaja media del 15% en el último mes a las tecnológicas estadounidenses con intereses en China el Fondo Monetario Internacional y los servicios económicos de la Organización de las Naciones Unidas coinciden en que la guerra comercial entre las dos economías más importantes del mundo va a perjudicar a los consumidores a las empresas y a la postre al crecimiento económico global este domingo concluyen las elecciones más importantes de la Unión Europea en las que se decide cuántos grupos serán necesarios para obtener una mayoría en el Parlamento Europeo y si los radicales lograrán una minoría del bloqueo los europeos empezaron a votar el pasado jueves en Holanda y Reino Unido los resultados de las 28 naciones miembros se conocerán esta noche cuando en Italia cierre el último colegio electoral en estas elecciones donde fueron llamados a votar 426 millones de personas no se escoge al presidente de la Unión Europea solo se escogen a los cargos al Parlamento y servirán para escoger a los 751 diputados que formarán el hemiciclo a partir del 2 de julio en España este domingo fueron convocados 37 millones de votantes para elegir sus ayuntamientos y los parlamentos de 12 comunidades autónomas los comicios coinciden con las elecciones al Parlamento Europeo en el que España decide los nombres de los 54 diputados a los que tiene derecho en el hemiciclo comunitario la participación en las elecciones europeas ha subido 11 puntos Pedro Sánchez presidente en funciones del gobierno llamó a la movilización después de votar al igual que el líder de Ciudadanos Albert Rivera el de Unidos Podemos Pablo Iglesias y el PP Pablo Casado al menos 6 personas resultaron heridas este domingo por un terremoto de magnitud 8,3 grados que en horas de la madrugada se registró en la Amazonía peruana y que también se sintió con fuerza en Colombia Ecuador y Venezuela el temblor también se sintió en Lima ubicada a unos 700 kilómetros al sur del epicentro con una intensidad moderada pero una larga duración alrededor de un minuto en Ciudad del Vaticano el Papa Francisco nombró esta semana a cuatro mujeres como consultoras en la Secretaría General del Sínodo de Obispos el portavoz del Vaticano Alexandro Giosotti confirmó que es la primera vez que las mujeres ejercerán como consultoras en la Secretaría General del Sínodo una asamblea que reúne cada año a los obispos de todo el mundo para tratar diversos asuntos en Pretoria el sindicalista convertido en nombre de negocios Siri Ramaphosa juró este domingo como presidente de Sudáfrica y prometió crear empleos y hacer frente a una corrupción profundamente arraigada que ha ahogado el crecimiento económico del país Ramaphosa que se convierte en el cuarto presidente elegido democráticamente del país desde el final del apartheid hizo el juramento presidencial ante 32 mil personas en un estadio de rugby en la capital Pretoria Teresa Armada de luchos En la central de laирован verse entre el padre